Y este pasado jueves, la Asociación Dominicana de Profesores ADP conmemoró el 53 aniversario de este gremio. Aprovecharon la oportunidad para llamar la atención de las necesidades que tiene la educación en la República Dominicana, pero también acusaron al ministro de Educación Ángel Hernández de pretender destruir este gremio. La justificación no le permite exhibir resultados. Autoridades que atropellan y maltratan a los profesionales de la educación, queriendo imponer un registro de grado enviado en forma digital de manera tardía, plagada de errores y que no se corresponden con la realidad socioeducativa del país. Querer destruir a la ADP es maltratar a los forjadores de conciencia, es conspirar contra la patria. Por ello, es preciso recordar al padre fundador de nuestra nación cuando dijo, nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio, hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria. Señor ministro de Educación, usted es la cara visible de lo que articulan y ejecutan planes para destruir a la ADP. Desde Santiago, cuna de la guerra restauradora, le decimos que se ha equivocado. Le demandamos la solución inmediata a los problemas que afectan a la comunidad educativa de todo el país, pues esa es su responsabilidad. Por si no lo sabía, le decimos que hacen falta docente y personal de apoyo en las escuelas, que los politécnicos no tienen laboratorios y talleres equipados, que la merienda llega incompleta y el almuerzo es de mala calidad. Eso sí le toca a usted, señor ministro. Al magisterio dominicano le invitamos a defender a capa y espada el instrumento de lucha que nos legaron los que antecedieron, los que nos antecedieron. Que no haya espacio para la vacilación o la duda. Rechacemos la intimidación, el chantaje y la represión de los agentes del ministro. En la unidad está la fuerza. La sociedad espera por nosotros, por más y mejor educación. Adelante sin desmayar. Que viva el magisterio, siempre comprometido y lucha. Y una información que debe llamar poderosamente la atención en nuestro país han sido los datos ofrecidos por Conani. Según ellos, la República Dominicana ocupa el puesto número uno en América Latina con embarazos de adolescentes. Al ministerio público que realmente el presidente se desprendió para que tenga también todo el apoyo nuestro, pero que haga las sanciones de lugar. Ocupamos el primer lugar en América Latina en el número de embarazos en adolescentes, siendo este uno de los más altos del mundo. Para decir sí, que juntos y juntas podemos disminuir las conductas que podrían poner en riesgo los sueños de nuestros niños. Tú no tienes que dejar de adecuado porque no te preñamos. Si los impactos negativos que estamos recibiendo como sociedad es porque falta la colaboración de muchos sectores, porque esto es un asunto de doble vía. Si los y las adolescentes se comprometen a poner en pausa aquellas conductas que los alejen de sus sueños, es porque simultáneamente se ha activado un gran número de actores. De esta manera.